Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. Nada hay en el mundo que supere en grandiosidad a la gran obra maestra que encontramos en el planeta Tierra, la gran pirámide de Guizé, una auténtica filigrana matemática y una maravilla de la ingeniería que a día de hoy no ha podido ser superada por nada de lo que haya hecho el ser humano del siglo XXI y me atrevería también a decir de nada de lo que hará el ser humano de los siglos venideros con todo su dominio de la técnica. Y digo esto porque aunque la ciencia y su teoría oficial, que no es ni más ni menos que eso, una teoría, sitúa su construcción entre el año 2589 y el 2504 a.C., es decir, más de 4.500 años de antigüedad, a día de hoy nadie ha sido capaz de saber cómo habría podido levantarse tal mole impresionante en tan sólo 20 años. Muchos científicos dudan de que se consiguiera poner una piedra tras otra cada dos minutos con tanta precisión durante los 365 días de cada uno de esos 20 años completos sin equivocarse ni una sola vez. Esa es surrealmente la teoría oficial, pero la realidad ocultada bajo oscuros intereses que no quieren que sepamos qué pasó hace miles de años en la Tierra expone esa realidad que aquellos constructores manejaban una ciencia imposible de imaginar bajo el punto de vista racional de la evolución del ser humano. Hoy vamos a hablar de esa realidad ocultada. Vamos a hablar de mil y un detalles que demuestran la existencia de una mano, digámoslo así, una mano ajena a la Tierra en la creación de esta construcción. Una mano maestra en disciplinas como la geometría, la termodinámica, la arquitectura, las matemáticas, la astronomía, mostrando un dominio absolutamente avanzado, mucho más de lo que podemos concebir a día de hoy y, bueno, pues serán los datos los que hoy hablen por sí mismos. Dicho esto, empezamos con algo sorprendente porque dentro de las medidas de la Gran Pirámide encontramos las proporciones reales de la Luna y de la Tierra. Imaginemos la Tierra con todo lo que es su superficie y ponemos encima la Luna justo pegada a ella por arriba. Bien, si ponemos la Gran Pirámide y lo que sería su base en el ecuador de la Tierra, observamos cómo el vértice superior, es decir, la punta de la pirámide, enlaza y conecta directamente con el centro geométrico de la Luna y además lo hace con un error inferior al 0,04% resultante, por otra parte, del alejamiento progresivo de la Luna con respecto a la Tierra desde los tiempos en los que se construyeron estas pirámides de Egipto. ¿Cómo sabían aquellos constructores el diámetro de ambos cuerpos estelares, el diámetro de la Tierra y el diámetro de la Luna, sin conocer supuestamente los conceptos más básicos de la electricidad? ¿Cómo sabían todo esto con tanta o más precisión que la NASA a día de hoy? Asombroso desde luego, pero es que si hablamos de la Luna también hay un dato muy desconocido que nos enlaza con lo que podría ser uno de sus múltiples usos. Y es que, como es bien sabido, la pirámide de Gizeh, la Gran Pirámide, fue originalmente cubierta con 144.000 piedras calizas de color blanco. Por cierto, ahí tenemos ese número de 144.000, tan importante en algunas religiones desde antaño. Bien, pues esas piedras reflejaban la luz del sol y hacían brillar a la Gran Pirámide como una inmensa joya que podía verse desde cientos de kilómetros a la distancia, en una visión preciosa y espectacular que creo que todos hubiéramos querido vivir en aquellos tiempos. Cuando hablamos de ese recubrimiento no estamos hablando de una fundita de móvil o, bueno, pues de algo un poco pues para tapar lo que es la propia piedra, ¿no? No, estamos hablando de lo que también es una estructura colosal en donde aquellos bloques de piedra caliza tenían una precisión de 0,01 pulgadas. Todas esas losas de piedra caliza eran idénticas y perfectas, con un grosor siempre de 100 pulgadas, ni una más ni una menos, y pesaban cada una de ellas 15.000 kilos. Gracias a esta meticulosidad en la cubierta, el efecto de reflejo de la luz del sol era perfecto y se ha calculado que la pirámide, tal y como era en su inauguración, actuaría como un espejo gigantesco reflejando una poderosa luz que sería visible desde la luna, sería visible como una estrella brillante en la tierra o como un gran faro terráqueo en medio del cosmos. ¿Sabían aquellos constructores que su obra se vería desde tan lejos? ¿Lo hicieron a posta? Apropiadamente los antiguos egipcios llamaban a la gran pirámide Iket, es decir, la gloriosa luz. Lo de la luz ya sabemos de dónde viene y lo de gloriosa salta a la vista por sus 2.300.000 piedras de 2.000 a 30.000 kilos cada una, alguna de ellas incluso siendo de 50.000 kilos. Y claro, es gloriosa tanto en sus cálculos como en lo que son las medidas de lo que es las piedras y como en su diseño termodinámico, ya que la gran pirámide mantiene constante una temperatura interior de 20 grados, que es la temperatura media de todo el planeta tierra, algo que los egipcios también sabían de forma imposible. También se sabe que los cimientos de la piedra angular de la gran pirámide siguen teniendo una construcción en rótula capaz de hacer frente a la expansión del calor y los terremotos. Ni un tsunami se la llevaría por delante. Aquellos genios, además, calcularon el coeficiente de dilatación de cada una de esas 2,3 millones de piedras y diseñaron superficies cóncavas en cada una de las caras para mitigar los corrimientos de tierras más fuertes que se puedan concebir a nivel de arquitectura y los peores ciclones y huracanes imaginables en aspectos de ingeniería relacionados con la cimentación y estabilidad de una estructura. ¿Cómo sabían calcular esas resistencias de forma tan perfecta? Nada puede acabar con la gran pirámide, ya que además es que esas piedras es prácticamente imposibles de separar. Digo esto porque a día de hoy también se sabe cuál es la composición del mortero, es decir, del material que une cada una de esas piedras. Se sabe cuál es la composición de ese mortero que utilizaron, pero ningún equipo de construcción del mundo ha conseguido replicarlo aún sabiendo la fórmula química y su composición. No hay explicación para un conocimiento tan avanzado en materia de ingeniería de materiales y lo asombroso es que ese mortero sigue aguantando a día de hoy y lo seguirá haciendo en el futuro. ¿De dónde salió esa fórmula para ese mortero y por qué nadie ha vuelto a usarla jamás? ¿Qué tipo de química o de alquimia usaron aquellos diseñadores? En el interior hay más datos imposibles porque además de la consabida relación de las tres pirámides con las estrellas de Orión, se ha descubierto que la gran pirámide es la estructura de la Tierra con la alineación más precisa al verdadero norte del planeta con sólo una desviación de 0,05 grados sumando todos los bloques juntos. ¿Cómo sabían dónde estaba el norte real? Además, la gran pirámide se encuentra apuntando justo al centro de la Tierra, a su centro de masas exacto, algo imposible de saber para ellos sin la moderna tecnología que tenemos a día de hoy y además se encuentra en el cruce entre el paralelo que corresponde a la mayor cantidad de Tierra emergida en el planeta Tierra y claro, esto es muy curioso porque también se cruza con el meridiano que se corresponde también con la mayor cantidad de tierra emergida en nuestro mundo. Ambos, paralelo y meridiano, se cruzan de forma asombrosa en la gran pirámide justo en la punta. ¿Cómo sabían ese dato de las masas de la Tierra y del agua comparándolas y cómo hicieron coincidir todo esto allí sin los datos topográficos vía satélite que tenemos hoy? Otro dato asombroso es que la distancia de la gran pirámide hasta el centro de la Tierra es proporcional a la distancia entre la pirámide con el polo norte de nuestro mundo. Aquí están formando estos tres puntos un triángulo perfecto con tres vértices perfectamente regulares. Llegaron allí y por eso sabían calcularlo y claro, cómo habrían llegado allí, cómo habrían tenido ese conocimiento y dónde estaba justo el centro de la Tierra y el polo norte real. Se sabe igualmente que la pirámide no es de cuatro lados sino de ocho. Esto es uno de los descubrimientos más fascinantes de la historia de la humanidad y que sus caras, como decíamos, son cóncavas. Esto sólo puede verse en la luz del atardecer de los equinoccios de primavera y de otoño cuando el sol proyecta sombras sobre la pirámide. Además, la curvatura diseñada en las caras de esta gran maravilla coincide exactamente con el radio de la Tierra, que por cierto conocían a la perfección. Otro dato interesantísimo es que si la vemos desde su punto más alto, pues lo que sería la punta de la pirámide, pues resulta que observamos una desviación con respecto a su base de sólo 6 milímetros. Y es que ojo a lo que estoy diciendo, 6 milímetros de error tras poner 2,3 millones de piedras a una altura de 150 metros. Ni siquiera nuestros edificios más modernos tienen esa precisión y estamos lejísimos de alcanzar tal logro matemático. Pero si hablamos de sombras, hay otro dato que me parece asombroso y es que la pirámide además es un gigantesco reloj solar. Las sombras que proyecta desde la mitad de octubre hasta principios de marzo muestran las estaciones y la duración del año. Y claro, esto es fascinante porque es que resulta que la longitud de las placas de piedra que circundan la pirámide corresponden a la longitud de la sombra de un día. Observando estos efectos lumínicos, se pueden calcular exactamente la duración de los años con una precisión de 0,24 segundos en todo un año y esto se ve por ejemplo en la longitud lateral de la base cuadrada que corresponde a 365,34 varas egipcias. Esto se corresponde con la duración de un año en el Trópico de Cáncer y en el Trópico de Capricornio. Y es que claro, tendríamos que entender que estos diseñadores conocerían perfectamente la rotación del periodo de rotación de la Tierra, el periodo de traslación de la Tierra con respecto al Sol y cómo se podría medir tanto en el Trópico de Cáncer como en el Trópico de Capricornio y cómo habrían llegado allí. Si miramos el interior de esta maravilla, descubrimos que el pasaje descendiente señala con una línea recta perfecta la estrella polar Alfa Draconis del año 2170 al 2144 a.C. Esta fue la estrella que señalaba el norte verdadero en aquella época y ninguna otra se ha alineado con el paso de los años desde entonces. Es decir, hablamos de un reloj astronómico de altísima precisión apuntando cómo debía y dónde debía y claro, con unos cálculos que llevaron a aquella conclusión que desde luego a día de hoy son desconocidos. Por su parte, el canal sur de la Cámara del Rey señala a la estrella Alnidak de la constelación de Orión alrededor del año 2450 a.C. Y ninguna otra estrella se ha alineado tampoco con este eje con el devenir de los siglos, redundando siempre con esa obsesión de los pueblos antiguos, o al menos de esa cultura madre que pudo ser la constructora de esta maravilla, pues evidentemente siempre haciendo mención a la constelación de Orión y también a la estrella de Sirio. Quizá esa tremenda fijación tenga que ver con el verdadero propósito de la Gran Pirámide, quizá con los orígenes de sus verdaderos constructores. Pregunto esto porque aquí viene realmente el gran descubrimiento de esta gran mole, ¿no? Y es que los conductos de ventilación de la Gran Pirámide de Egipto tienen las medidas exactas a las de una guía de onda, cuya frecuencia central de paso es 1,42 GHz, que es la frecuencia de resonancia del hidrógeno y que es la que se utiliza para estudiar si hay seres en otros planetas. Es la que se utiliza para transmitir ondas de radiofrecuencia desde radiotelescopios espaciales de la actualidad hacia otros sistemas solares. Entonces, ¿es acaso esta gran estructura, una gran estación para estudiar el cosmos de forma profunda o incluso para mandar mensajes al NITAC y a Alpha Draconis? Estos ingenieros espaciales sabían lo que hacían porque a un nivel astronómico aún mayor se sabe que la Gran Pirámide esconde el ciclo de precesión de los equinoccios de nuestro sistema solar alrededor del Sol central de las Pleiades en un ciclo que dura 25.827,5 años. Cálculo que aparece en varias de sus dimensiones, por ejemplo, en la suma de las diagonales de su base expresadas en pulgadas reales. ¿Cómo diantres sabrían cuál es el Sol central de las Pleiades? Y sobre todo, ¿cómo sabrían que es un ciclo de 25.827,5 años sin haberlo comprobado, sin haber vivido un ciclo entero y haber visto cómo empezaba otro? ¿Es que acaso el saber acumulado en la Gran Pirámide abarca muchos más siglos y milenios de lo que nos pensamos? ¿Cómo sabrían que es un ciclo sin haberlo vivido? Si no conocían la tecnología de la electricidad, de la óptica, ¿cómo consiguieron hacerlo? La teoría oficial dice que sí, que podrían ser casualidades, pero ¿de dónde sale todo este saber? Y es que quizá, aunque está en Egipto y los egipcios las tomaron como suyas, todo esto está claro que debe ser anterior a ellos y desde luego no construido por ellos. Habida cuenta de que los egipcios dejaban registros de todo, absolutamente de todo, de cómo bañaban a sus gatos, de cómo vestían, de cómo vivían, de cómo eran sus ritos funerarios, de su concepción de la muerte. Es que además lo hacían con grabados, con dibujos. Pues claro, extraña muchísimo encontrarnos con que no hay ni una sola muestra de lo que sería la cultura egipcia dentro de la Gran Pirámide. No hay inscripciones, no hay jeroglíficos ni dentro ni fuera y no hay registros de cómo se construyeron. La teoría oficial entiendo que es sólo una teoría y que no se acerca ni lo más mínimo al saber matemático y científico de la ciencia que estamos hablando aquí, de la maravilla que estamos hablando aquí. Se habla de que es una tumba cuando eso no es cierto. Los pasadizos nos llevan a la mal llamada Cámara del Rey, en donde jamás se encontró a ningún rey en toda la historia. Allí nunca se ha encontrado ninguna tumba. El gran misterio de esta zona de la pirámide es su cofre de granito porque es demasiado grande como para caber a través de los pasajes. Así que debió haber sido puesto allí durante la construcción y esto es fascinante porque habría requerido de la utilización de sierras de bronce de 8 o 9 pies de diámetro y sierras de diente de zafiro. Teniendo en cuenta que el zafiro tiene un punto de fusión de 1800 grados, no se conoce cómo pudieron alcanzar a tener altos hornos para conseguir alcanzar esa temperatura y fusionar y moldear el zafiro a conveniencia para darle el filo industrial necesario para hacer ese cofre de granito. Como decíamos, lo hicieron sin dominar los efectos de la electricidad o la energía nuclear. Igualmente, el vaciamiento del interior de ese cofre requeriría del uso de taladros tubulares, también de zafiro, aplicado con una fuerza vertical tremenda, tanta que el análisis microscópico del cofre revela que se hizo con un taladro de punto fijo que utilizó una fuerza de perforación de 2.000 kilos, 2 toneladas, algo imposible hace 5.000 años. Y sin embargo, ahí está desafiando a quien quiera etiquetar esta construcción. La tecnología del interior es sorprendente y se sabe que la gran pirámide tenía una entrada en su interior con una forma de puerta giratoria que pesaba unas 20 toneladas y que estaba tan bien equilibrada que se podía abrir empujando hacia afuera desde el interior con una mínima fuerza. Cuando la puerta giratoria estaba cerrada, era tan perfecto el ajuste que apenas podía ser detectada por el ojo humano, ya que no había suficiente grieta o hendidura alrededor de los bordes como para poder verse desde el exterior. Si hablamos de esa puerta giratoria, fascinante, por supuesto, y de su peso, hay otro dato relacionado con el tonelaje que hay que valorar y que es increíble, y es que el peso total de la pirámide se estima en 5.955.000 toneladas. Multiplicando ese valor por 10 elevado a la octava potencia, nos da el peso exacto de la masa del planeta Tierra. Algo que aquella gente sabía también de forma imposible. Hay más, mucho más, y es que las tres pirámides de Gizé están orientadas entre sí de tal forma que componen un triángulo pitagórico cuyos lados están en relación 3, 4 y 5, y los ángulos de las pirámides dividen en dos partes totalmente idénticas la región del delta del Nilo, y todo esto lo sabían sin volar, sin tecnología vía satélite, sin conocer los fundamentos de topografía, sin tener mediciones por láser... Supuestamente todo esto lo sabían. Y hay más, mucho más. Algunos lo llamarán curiosidades, quizá casualidades, y de forma equivocada, bajo mi punto de vista. Pero entiendo que cuando la ciencia se abra de verdad y estudie el diseño de la pirámide y no tenga miedo de decir que todos estos datos corresponden a algo imposible, se comience a hablar, por fin, sin trabas, de un saber de un pueblo ajeno al ser humano, quizá una humanidad anterior a la nuestra, quizá seres venidos de las estrellas, quizá la famosa civilización Atlante sean quienes sean mucho más avanzados de lo que hemos sido los seres humanos, incluso los mesopotámicos y los sumerios, la primera civilización de la Tierra. Digo esto porque, ¿cómo podrían saber los egipcios el radio de nuestra estrella, del Sol? Y es que en la pirámide aparece dos veces el perímetro de la parte inferior de los bloques de granito del artesón, es decir, de la parte de abajo, multiplicados por cien mil millones, nos dan el radio medio del Sol, tal y como a día de hoy lo calcula con precisión, ni más ni menos que la NASA. Aquellos arquitectos, ingenieros y matemáticos sabían cómo era nuestro planeta, tanto o más que nosotros, y es que el meridiano terrestre puede obtenerse como 43.200 veces el perímetro del Zócalo en contacto con la Tierra, es decir, la parte inferior de la pirámide. Este meridiano terrestre lo encontramos como 43.200 veces la parte de abajo de la pirámide. Y además hay otra cosa que es increíble y es que el radio polar de nuestro planeta aparece como 43.200 veces la altura total del monumento, y el perímetro medio de la Tierra como 21.600 veces el perímetro total del Zócalo. ¿Cómo es esto posible? Y hay más, es que hay muchísimo más, porque esa parte inferior, ese Zócalo, mide 147,134 metros, y la distancia al Sol en el perihelio es de 147,134 millones de kilómetros. Esto significa que si multiplicamos la altura de la pirámide por mil millones, llegamos al Sol en línea recta. La superficie de la pirámide es 100.000 veces el número pi en la unidad de medida que utilizaban ellos, el codo real, y de hecho, si la superficie de la Tierra en total es de 510 millones de kilómetros cuadrados, la de la gran pirámide de Gizeh es de 51.000 metros cuadrados. Evidentemente, todo esto no es casualidad, y lo que más me fascina es que ese pueblo, esos constructores, fueran quienes fueran, consiguieron aunar todo eso allí sin equivocarse, e hicieron que todo encajara en un puzzle perfecto matemático. Por ejemplo, encontramos que la elevación de la gran pirámide codifica los números pi, fi y e. Fi es la razón áurea, y el número e, la base de los logaritmos. Si vemos la planta de la pirámide, es decir, si la vemos de lado, encontramos el producto de pi por fi en las hipotenusas, vemos pi en los catetos, encontramos 2 al cuadrado en la altura, y bueno, pues claro, esto es fascinante, porque si empezamos a establecer relaciones con los ángulos de abajo, 51 grados, 51 minutos, es decir, 51,85 grados en forma decimal, nos encontramos las relaciones 4 partido por pi, 1 partido por fi, y 4 partido del producto de pi y por fi continuamente. Por su parte, si vemos el seno y el coseno y la tangente de esos ángulos, también nos encontramos continuamente con razones trigonométricas, que es que son imposibles de aunar todo eso allí, teniendo en cuenta lo que hemos dicho con las alineaciones de las estrellas, una auténtica obra maestra de precisión y de ingeniería. Y esto además es que es muy sorprendente, porque hablamos de números como pi y como e, que fueron descubiertos por los griegos, en el caso de Pi, y en el caso de E, en el año 1618, por Leonard Euler, es decir, hablamos de redescubrimientos de algo que ya estaba presente en la Tierra, de un saber que ya estaba allí, ¿no? Todo parece diseñado por genios superiores en inteligencia a los seres humanos. Y es por todo lo dicho evidente que los arquitectos de la gran pirámide de Guizé fueron seres extremadamente duchos y sabios, con unos conocimientos avanzados en matemáticas, geometría, geofísica, arquitectura, ingeniería, topografía, geografía, termodinámica, química, física y física de materiales, astronomía, astronautica incluso. Incluso, esto va mucho más allá del estándar de su tiempo, por supuesto, y de nuestro tiempo incluso. Y claro, pues podría estar hablando horas y horas, pero es que hay un dato que a mí me parece ya fascinante, que es que si nos vamos al lugar más misterioso de la gran pirámide, que es esa Cámara del Rey, mal llamada así, nos encontramos que la longitud de la pared norte mide 10,4797 metros y la del costado sur mide 10,4782 metros y el error de medida es del orden de una décima de milímetro por metro. Esto coincide con las normas modernas para prismas ópticos. Utilizaron esta avanzadísima tecnología estos constructores, no habría manera de hacerlo de otro modo. ¿Quién construyó realmente la gran pirámide de Egipto? ¿Y por qué la ciencia se resiste a decir la verdad sobre lo que hay allí? ¿Por qué la ciencia no se atreve a decir que con estos datos hablamos de que la gran pirámide puede ser extraterrestre, puede ser atlante, puede ser de otra humanidad, puede ser de un saber desde luego oculto a lo que sería el principio de la civilización, que nunca más ha vuelto a saberse de él y que desde luego denota un dominio de la técnica que es imposible de superar a día de hoy por nosotros? ¿De dónde sale todo eso y por qué la ciencia la cataloga, la etiqueta de forma tan fácil? ¿Y eso por qué lo hacen? Quizá para provocar una reacción de fascinación limitada por parte del público para que no se siga haciendo preguntas sobre quién habría en el planeta Tierra hace miles de años capaz de hacer algo así. Para que nosotros no nos hagamos preguntas sobre quiénes son esos dioses que hablan las antiguas religiones, para que no nos hagamos la gran pregunta de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Los orígenes de la humanidad, ese eslabón perdido. Para que no nos hagamos esas preguntas, etiquetan a la gran pirámide de Egipto como algo que escribieron en unos planos unos egipcios y que lo construyeron en unos 20 años. Esto es imposible por los cálculos que hemos comentado y desde luego por el saber que allí aparece con ese aspecto inmemorial por los siglos de los siglos en el Valle del Nilo. Nada más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este videoprograma, que os haya podido explicar bien todos estos datos matemáticos y nada, pues os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y como digo siempre, salud y suerte. Adiós.